Todo valió, un zarpazo al corazón, disimuló, no hay delator, palpitación, encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha, siete siglas de papel, quien pudo ser, quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, por clemencia, por favor, dímelo, confiesa, tal vez no exista, ante la duda un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, tal vez no fuiste, quiero, ese rencor en verso, mi visión confiesa, cada frase con sigilo, sin gratis de melodía, no existe huella, y tu carta me nubló. En todo ser, quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, de una burla, por favor, dímelo, tal vez no exista, ante la duda un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, que puedo hacer sin tu vigor, esa ternura incierta, aunque me muere en ella, cada frase con sigilo, cicatriz de melodía, no existe huella, y tu carta me nubló. No, aunque no debas suplicarte, ven, dime de una vez, no, que tal vez te va a indicarle, hazlo otra vez, y aunque solo sea un gesto, un niño es solo un beso, dímelo, 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 dímelo una vez, por clemencia, por favor, dímelo, dímelo, quien pudo ser, quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, de una burla, por favor, tal vez no existas, ante la duda un sí. Gracias por ver el video, les agradecería su dedo tenebroso arriba y, vaya, si les gustó, se suscriban. Los saludos de esta semana son para, el primer saludo es para Azucuri, Jack Melani, Angie Seo, Ani Corazón Rota, Carla Trejo, Copato Inu, Lucifer, Aguilar Mexicana, Axel Neri, un especial saludo para Kyo Kare, muchas gracias por ver los videos, siempre para siempre, nos vemos, hasta luego.